Para que arranquemos el día muy perrón, uno de mis desayunos favoritos, lonchecito de huevo concho. Voy a empezar con las verduras para hacer piquito de gallo, ya no las sabemos. Chile jalapeño sin semillas, en tiritas y después en cuadritos para que quede finamente. El tomate también lo corto en cubitos, yo le quito la semilla para que no nos quede tan batido el huevo, que quede con más consistencia. Y la cebolla también, lo más finito que se pueda para que se caramelice más rápido y nos de esas notitas dulces. En el sartén, una lonja de chorizo, aproximadamente son 100 gramos, lo vamos a ir deshaciendo para que quede separadito, doradito. Y antes de que empiece a dorar, vamos a agregar el chile, el tomate y la cebolla para que se vayan mezclando todos estos sabores. Ahora, yo estoy usando un muy buen chorizo, este es chorizo camargo, es de Chihuahua. Obviamente tiene mucho que ver con el resultado final y el sabor que nos va a quedar. Una lonja de chorizo es para 4 huevos, más o menos. Antes de ponernos a mezclar, vamos a sazonar con un poquito de sal de grano, no mucho porque el chorizo ya trae bastante sabor y bastante pimienta negra. Si es recién molida, es mucho mejor. Vamos a cocinar con calma y paciencia, sin mucho calor, porque ojo, el huevo si se nos sobrecuece, prácticamente lo echamos a perder, es mejor tiernito. Para nuestro lonche vamos a usar el mejor pan del mundo, el pan francés lagunero, es una belleza de sabor. Y cabe mencionar, y se habrán dado cuenta, que aquí en la laguna le decimos lonche y no torta. Una pasadita de mayonesa y la llevamos a que se dore por la parte interna. Y ya que nos quede bien doradito, bien marcadito, nos vamos a llevar al armado del lonche. En la base, frijoles negros refritos, tradicionalotes. Encima de los frijoles, abundante huevo concho, es la estrella de la película, no le tengan miedo. Y nos vamos a terminar el armado, que le falta? El colorcito verde, aguacate. Para cada lonche, por lo menos medio aguacate, lo vamos a cortar en tiritas a lo largo del aguacate. Lo acostamos y lo vamos a poner encima del huevo. Acuérdense que el aguacate siempre hay que sazonarse, salecita, pimienta y estamos hechos. Vamos a cerrar el armado porque ya terminamos, ya nomás nos falta el toquecito especial, su respectivo corte a la Michigan, como decimos acá en el norte. Y no es desayuno si esta belleza no la pintamos con tu salsa favorita. ¡Ay, nos vemos!